La boca de las palmas arriba, las palmas arriba Para el rico que se, la marcha a base, el rico que se Para el amigo Invalor, abajo del picaflor, para el vino, claro que se Para la gente de FM Galia, para los grandes alarias Y toda la gente del norte, el cerro de Gómez, el salario de la música A la campa, la franja, y con nuestros amigos Para todos nuestros amigos del puesto de Marquez Y para los puestos de Dios ¡Vamos! 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 Si les pido un poco pesando, como fui para ti de arroz Si les pido un poco, ya había olvidado No hay nada que no, no hay nada que no, no hay vida Si les pido un poco, ya no estén felices, muy felices Si les pido un poco, ya no hay nada que no, ya no hay nada que no A ver si se acuerdan de ese tema, para todos ustedes Vamos, Dani, que se me salió ya Las palmas arriba Si les pido un poco, ya no hay nada que no, 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 ya no hay private No te sigas bien, de cada beso yo recuerdo Tu mujer, tu mujer, tu mujer Las palmas arriba, las palmas arriba No te sigas bien, no te sigas bien Lo quiero ser, tu amor, tu mujer El que roba tus encantos, tu marido quiere ser Lo quiero ser, tu amor, tu mujer El que roba tus encantos, tu marido quiere ser El que roba tus encantos, tu marido quiere ser Estamos de las paredes, de las paredes, de las paredes ¿Dónde están las engañadas? ¿Dónde están las vías de engañadas? ¿Dónde están las vías de engañadas? ¿Dónde están las vías de engañadas? No, no me he venido Me he venido con amor que te doy Me ha venido con tu cabeza Te conozco con tu alma de casa Te conozco, tu garra, mi alma de mí Me he venido con la vida, me voy a seguir No me he venido con tu amor No, no me he venido con tu corazón No me he venido con tu alma de paz Por el gallo, por el gallo Por el gallo, por el gallo Por el gallo, por el gallo Por el gallo ¡Vaya! ¡Vaya maligosa! ¡Va a vivirlo! Ped пальë Isستori Por el gallo, por el gallo Por el gallo, por el gallo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!